Bueno, esta es la cola en el Carrefour de Martín Coronado, hoy domingo, domingo de coronavirus. Así sigue la cola. Sigue, sigue. Sigue. Bueno. La gente comprando papel higiénico, por todos lados, papel higiénico. Sigue la cola. Parece que andamos todos un poco paranoicos. Y bueno. Perdón, permiso. Paso por acá. Gracias. Por acá sigue. Gracias. Lavarse la mano con frecuencia. Sigue. Como verán, la cola es larguísima. La gente se parando y que salió a comprar en masa. Y bueno, sigue. Más o menos hasta acá. Yo venía a comprar dos leches y un kilo de harina. Y me parece que me voy a ir a los chinos a pagar un par de pesos más, pero esto no me lo banco. Chau, suerte.